Presenta Pepsi y su nueva Black, Pilsen y Gatorade. Ganá desde adentro. ¡Bienvenido! Entramos en una etapa de campeonato donde la verdad entra el dramatismo, entra la pasión y las cosas que se juegan, ¿no? Los ocho arriba, los ocho abajo, ocho arriba que van por el título y cuatro ascensos y los ocho abajo disputan la permanencia. Comparto contigo la alegría de haber terminado la primera rueda y la otra alegría es que ya tenemos el calendario de la segunda rueda y vamos a estar terminando sobre los primeros días de diciembre, que más adelante a lo largo del programa les estaremos contando. Bueno, y decirles también a ustedes que son los que acompañan, los que nos miran, van a notar obviamente otro clima en la cancha. ¿Por qué? Porque la temperatura ayuda, acompaña la hinchada y como decíamos recién, se vienen las cosas más lindas de ver porque son justamente los logros, las consagraciones y a veces los descensos, que nadie quiere. Exactamente, y el domingo pasado estuvimos presentes en un partidazo por la divisional E, era clave para meterse entre los ocho arriba, entre San Eugenio y Sagrada Familia. Bueno, vamos a ver la previa, el color, pero tengo algo para contarles. Ahora, Pepsi se volvió Black, sí señor, porque llegó la nueva Pepsi Black. Mucho sabor, sin azúcares, tenés que probarla, mirá la previa, y va. ¿Estás criticando, Galo? Bueno, gracias. ¿Qué es? Lindo gorro, ¿eh? Eh, inspirado, ¿sabés en quién? Aureliano Foley. El viernes vi un programa sobre el Nano Foley y tenía pecho despechugado, no, tremendo. ¿Pecho despechugado, cómo? O sea, camisa abierta. ¿Mierda? Un genio, un genio. Te falta mostrar el pecho a vos. No, pasa que no tengo esos pelos todavía. Sigo siendo un botija, no, no. Ahora sigue teniendo varias cosas de nuestro compañero Juan Martín Parodi, ¿eh? Que ha subido en el océano, no pone, lo dice todo. Y rompo. Sarugelio y Zafa se miden por el Campeonato de Mayores de la Liga Universitaria de Deportes Divisionales y, como siempre, en las cámaras de toda liga. ¡Dicen presente! ¿Este partido en que gana se mete y no hay más chance? No, en que gana se mete y no hay más nada. O sea, esta es la vida. Sí, para nosotros la vida. Porque, bueno, estamos novenos. Fuimos una linda remontada ahora en el final. Le ganamos a Chosón entre semana. El otro día le ganamos a Krau, el que me hicieron el pasado. Y nos entregaramos de nuevo. Para Zafa es la vida, lo dice el técnico. ¿Y para Seur? Es hoy, es hoy. Después no nos vamos a lamentar. Bueno, medio trabajo, pero se entendió, ¿eh? Che, ¿y el DT de San Eugenio dónde está? ¿Dónde está el técnico? El técnico está pasando mal. ¿Dónde está? En Río Janeiro, con los amigos, no, tremendo. Y me voy a llamar. En realidad soy el técnico de la Pre Senior. Y el año pasado, como los dirigí a ellos, los conozco un poquito. Un partido chivo, ¿no? Porque si llegan a marchar por esa cosa de la vida... Estamos los ocho abajo y necesitamos ganar para que los ocho arriba. Un campo, el DT de Mayores de Seure. Si gana, vuelve por la gloria. Si pierde, no tiene nada que ver en esto. ¿Están en el golero de no perder el eje capaz que está atrás? ¿Dentro de todo puede tener la venta un poco más fría y ordenada de los compañeros? ¿O a veces se te va también? A veces se va. Uno le corre sangre por las venas. Y a veces el que tiene que transmitir mayor control es el que se descontrola primero. A veces pasa. Intentamos transmitir seguridad y calma siempre, pero a veces es imposible. ¡Ay, bolero Zafa! Le cuesta controlarse. Casi imposible. ¿Y al de San Eugenio qué le pasa? Rocío, hablábamos con el otro bolero y le preguntaba. El bolero es como el que está un poco más frío. Capaz un poco más... No afuera, pero lejos de todo el juego. No, está loco. Yo siempre he metido con los grises a morir. A morir, claro. Se me va la moto. Otro más. Se ve que los arqueros son allí. Les cuesta mantener su eje. Todo dicho. Ya se viene el fútbol. ¡San Eugenio Zafa! Por la original ley de mayores. Y el que gana se mete a la parte de arriba de la tabla. ¡No se vayan! Ya venimos con este partidazo. Ahí teníamos la previa. Todo el color, por supuesto. Y mucho calor. Y cuando hay calor hay que hidratarse bien. Y si hay que hidratarse, hay que hacerlo de la mano de Gatorade. Uno de los personajes principales que tenemos en la Liga Universitaria es nuestro querido Juan Eduardo Carrocio. También a veces están los jugadores. Y este pasado fin de semana en el partido que fuimos a cubrir también nos tocó una situación bastante particular con la tarna, Dani. A ver, no vamos a hacer ningún reclamo, ¿no? No, obvio. La mayoría, y quiero decir unas cosas bien claras, agradecer. La mayoría de los árbitros son unos fenómenos. Nos apoyan como los técnicos, delegados, los jugadores. Es todo. Pero pasó algo que no pusimos en el tape. Era que no querían dejar grabar. Y que al principio no nos dejaban entrar adentro de la cancha. Hay que recordarle a la gente que la cancha de San Eugenio está bordeada por un cerco. Exactamente. Entonces, bueno, Waldo, que es nuestro querido director, se agarró ahí una pequeña calentura. Así es. Pero todo bien, con buena onda todo se soluciona. Y buena onda tuvimos, Dani, en el tercer tiempo Pilsen. Estuvimos disfrutando con la gente de Pilsen y de la Reserva de la Blanquedad al tercer tiempo. Bueno, vamos a viajar entonces. Acordate vos que de la mano de Pilsen podés seguir participando de las acciones en el tercer tiempo, en el bar Pilsen. Tercer tiempo Pilsen. Entonces, nos vamos a disfrutar. A ver qué pasaba. ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer? Claro, bueno. Exacto. Muy mal, Dani. Realmente voy a hacer canadas, nada más. Esto. Además de sacar una cena, que no hay que pagar una cena. ¿Cuánto le suma a la Blanquedad de venir acá a toda la guerra, a estar todos juntos? Ah, muchísimo. La verdad que muchísimo. Nosotros, como equipo, siempre tratamos de incentivar el tema del tercer tiempo. Nos encanta. Siempre lo hacemos después de los partidos. Nos juntamos a una estación, lo que sea. Siempre. Y bueno, esto también. Esto de tener pool o una mesa de futbolito, de lo que sea, por razón de eso, es ideal. Meñez notable. No habían perdido un partido cuando jugaban de día. Pasaron a jugar de noche y marcharon, empezaron a perder. Entre semanas es lo peor, no podemos jugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es como hoy tiramupa. No podemos jugar de noche porque perdemos. Yo no soy futbolero. ¿No te gusta jugar? No, no soy futbolero. Por eso solo la lanqueada, entonces. Porque a raíz de que... Michel empezó en la facultad, el grupo es bueno, tiene buenos amigos, y bueno, y ahí arrancamos y siempre estamos acompañando. Y nueve te macaco, ¿sabes? Cuando jugaban de noche, ¿marchás también? ¿Somos bueno de la viada? Yo marcho y me echan, todos juntos. Cuando jugaban de noche y me marchan, horrible, horrible. Un desastre. ¿Qué besos recuerdo, aquel primer beso, aquel primer beso, aquel primer beso? ¿Conocés a Rafael, o no? Sí, fue mi técnico en el siglo XVIII. Hazme tres conceptos de él para terminar la lota. Bueno, patada. Patada. Ganar por arriba, aunque sea abajo. Sí, y retagón, porque está medio orgullo. Sí, sí, sí. Y huevo, huevo. ¿Y huevo? Huevo. Un éxito, un éxito. Y nosotros salimos también. Estupendo, entonces, ahí en el Bar Pilsen, la gente de la Reserva de La Blanquea. El abrazo grande a Martín Batista y a todos los muchachos por la excelente onda. Tengo que hacer la pausa rápidamente, tenemos muchísimo más para compartir. Pero acordate, conocé la colección Primavera-Verano de Mistral y salí a reencontrarte con lo que la ciudad tiene para vos. La pausa, quedate por ahí. Ya venimos, dale.